La calle de la Calzada es un lugar rodeado de casas coloniales que se ha convertido tras los años en el lugar más atractivo de esta ciudad. Uno de los atractivos más representativos del turismo de Granada es la calle de la Calzada. Aquí se dan cita a un sinnúmero de turistas nacionales e internacionales, en donde pueden disfrutar de un ambiente único característico de este lugar y cuando llega la noche, por favor, la calzada es la opción perfecta para disfrutar. Bueno, pues aquí es bonito, pues yo estoy recordando mis tiempos cuando era joven, entonces esta calle ha cambiado muchísimo y entonces ahora es bonito regresar y encontrarse después con gente diferente y con desarrollo turístico. Es muy bonito esto aquí. Pero es decir, ahora yo estoy bien sorprendido porque he regresado al país de nuevo y entonces ahora miro que todo es puro negocio y con gente extranjera. Entonces esto es nuevo para mí, la verdad. Pero es muy bonito. ¿De qué manera usted como nicaragüense promueve el turismo y qué invitación le hacen a otras personas para que la calle de la Calzada sea uno de los primeros puntos a visitarse como turista? Bueno, que vengamos a visitarla, que tenemos el lago cerca, bien fresco, no es tan caro como en otros países, vos sabés, ¿no? ¿Y qué más puedo decirte? En la calle de la Calzada no solo nos encontramos con bares y restaurantes. Aquí también nos encontramos con artistas urbanos, pintores, artesanos, entre otros, dándole un toque extraordinario a la ciudad. Esta calle es un punto clave para el comercio, en donde cada turista puede tener un recuerdo de nuestro bello país. La gente, los turistas, pues, es la temporada ahorita de Semana Santa y... En lo particular, vos, ¿qué es lo que ofreces a los turistas? Bueno, una de las cosas es las piedras semipreciosas que son de nuestro país, que son las piedras de volcánica, la mayoría, el 70%, y combinar con metales y... metales y hilos. Con el pasar de los años, la calle de la Calzada se ha convertido en un punto obligado a visitar para el turista nacional y extranjero. Buenas noches, muchachos. Compartimos como granadino, ¿de qué manera te identificas y cómo invitas a las otras personas para promover el turismo acá? ¿Y qué es lo que más te gusta de la calle de la Calzada? Bueno, invito a los demás de los otros departamentos a que nos visiten, porque la ciudad de Granada es muy turística y muy atractiva. Ya no es mucho decir, porque ya sabemos a nivel nacional que es la ciudad más histórica, y tiene lugares muy bonitos, las isletas, las iglesias, sus lugares, y hay mucho que ofrecer. Pues nosotros estamos aquí celebrando la amistad, nada en especial, y lo que me atrae de la calle de la Calzada es que hay muchos lugares para recrearse. Entonces hay de todo, bares, lugares donde escoger para bailar y comer, y pues para carabockear como nosotros estamos haciendo la horita. La orden. Tu nombre completo y de dónde nos visitas. Sí, Paulo de Tarso, soy de Brasil. Compartimos un poco qué es lo que más te gusta de Granada, de esta visita que estás haciendo acá en la calle de la Calzada, y qué es lo que te haría regresar nuevamente a nuestro país. Entonces, estoy viajando en Nicaragua desde hace una semana, empecé a ir a la isla Ometep, y llegué acá hace tres días, y me gustó la arquitectura, colonia, las cosas. Entonces, ¿qué más puedo decir? Voy a quedar acá por más de dos días, entonces tengo muchas cosas a conocer aún. Entonces después, después me voy a León también, fui al volcán de Masaya, ayer, que fue espectacular, una experiencia única. Nunca había habido un volcán activo en mi vida, entonces para mí fue espectacular. Sin duda, la Calzada actualmente recibe la mayor cantidad de turistas que visitan esta ciudad, identificándonos como un país con un alto potencial en el turismo. Con imágenes de Alan Mendieta, desde Granada, Cornelia Suárez, de Sol a Sol.